Hay que empezar reconociéndole la habilidad nuevamente, algo demuestra siempre en las redes y esta vez lo hizo a nivel nacional, para lo que los jóvenes llaman el bite, la carnada. Él quería que la gente estuviera escuchando hasta último minuto su discurso, entonces echó a correr la versión de que iba a ser este anuncio económico y efectivamente tuvo a todo el mundo agarrado, diría en la punta del sillón, pero es él en general que se siente en la punta del sillón. Pero sí, todo el mundo estaba como muy pendiente del mensaje. Y viernes a la noche te pones a ver ese discurso, tenés cierta expectativa, si no, ponés Netflix. ¿Y cumplió o no como la expectativa? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cumplió? Depende cuál fuera la expectativa, cada uno tendría alguna distinta. Contenido dejó, contenido dejó, estamos todos hablando. No, contenido y consecuencias, perdón, arranquemos por ahí por la primera. Mira, hoy nos enteramos a la madrugada que a la noche fueron con la policía, vallaron Telam, impidieron el acceso, dieron de baja la web de Telam, dieron de baja el servicio de Telam y les mandaron un mail a todos los trabajadores para que no fueran esta semana. O sea, tuvo su primera consecuencia que lo anunció el viernes, que es el cierre de la agencia pública de noticias. Ahora, fíjate cómo funciona. Él dijo muchas cosas en su discurso. Una de ellas es que iba a cerrar Telam. Y hoy a la mañana nos despertamos con esto que pueden estar viendo los que siguen por YouTube. Es muy fuerte verlo. Página en reconstrucción, pero no hay ninguna resolución, no hay ningún decreto. Es absolutamente ilegal. No hay ningún funcionario que ponga la cara y que diga, hicimos esto en base a, digamos, algún tipo de marco legal. Y sin embargo, en redes, vos lees a los seguidores milagres y dices, él lo anunció. Es esta lógica de, el anuncio es decisión, ¿no? Es de facto. El emperador. Está gobernando de facto. Está gobernando sin utilizar las herramientas normativas que tiene el Estado para hacerlo. Pasó con el DNU, pasa ahora, es su modo superandi. Hay pirotecnia detrás de esta decisión, para ir detrás de... Hay pirotecnia, pero también hay crueldad y hay negocio. Discrimino cada una de ellas. La pirotecnia porque el cierre de Telam no implica nada en términos de ahorro fiscal. Así que la pirotecnia del ahorro fiscal, que es con la que se justifica este tipo de acciones crueles, no corre, no es válida. La crueldad es parte del plan de imposición de facto de medidas gubernamentales. El negocio es porque Telam, además de informar a toda la Argentina de lo que ocurre en toda la Argentina, es el único medio realmente federal que existe en la Argentina, la pretensión es llevarnos... Bueno, yo decía anoche en Twitter, ya estamos en la previa de la batalla de Cepeda y a este ritmo para abril vamos a estar en Colonia, en la Colonia, y mayo, junio estaremos en la Edad de Piedra, a la velocidad de la involución que lleva hoy la Argentina producto del gobierno de Milley. Bueno, en el caso del negocio, se focaliza en el tema de la distribución de la publicidad oficial, porque no es cierto que no hay publicidad oficial. Una de las tantas mentiras que dijo Milley el viernes. Hay publicidad oficial, hay publicidad oficial de organismos descentralizados, de empresas públicas. Ahora, esa publicidad la va a distribuir seguramente el sector privado. ¿Y lo va a hacer con cuáles criterios? Con los criterios que lo hace el sector privado, que no es de optimizar, por ejemplo en este caso, la pluralidad de voces. No va a buscar eso, no va a buscar a través de la publicidad oficial sostener medios que de otra forma no podrían subsistir y por lo tanto ampliar las voces hacia sectores que el sistema comercial no contempla. Por el contrario, va a profundizar la concentración de voces. Te agregaría, vos decías, y además en el medio gente que... Pidotecnia, crueldad y negocio. La agencia de Caputo se dedica a eso. La agencia de Santiago Caputo se dedica a distribuir publicidad. Te agrego un cuarto ítem a esa enumeración. ¿Por qué no sospechar que hay un negocio para Caputo hecho por Caputo? No, no, nadie te lo discute. No, 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 te lo digo. Habilita todas las sospechas. Te agrego un cuarto ítem, batalla cultural. Porque otra de las cosas que dejó el discurso del viernes es que si no va a haber pan, va a haber circo. Sí. Si no va a haber resultados económicos, lo que va a haber son leyes para prohibir a los sindicatos, leyes para prohibir que los políticos viajen en avión, leyes para persecución judicial. Y lo de Telam es circo para su núcleo duro. Pero con consecuencias muy grandes. Sí, por supuesto. Con consecuencias reales porque cuando se anunció el fin de la pauta nacional, acá bien se explicó que esto buscaba más concentración de los medios. La gente no lo sabe en general porque justamente las agencias de noticias no difunden información directamente a la gente. La gente lee Clarín, mira el destape, no mira a Telam. Pero Telam nutre a todos los medios de comunicación. Y cuanto más chico es el medio de comunicación, más dependiente es de la información que tiene Telam. Inclusive yo te diría, los medios grandes de comunicación que en los últimos años se achicaron una y otra vez, se pudieron achicar porque cada vez se sostienen más en Telam. Entonces lo que vamos a ver ahora también es una hiperconcentración de los grandes medios que puedan sobrevivir sosteniéndose sin esa base informativa que les daba. Y además nos vamos a encontrar en una situación donde cada vez te enterás de menos cosas. Sí, y porque te agrego algo más. Telam, para el 99% de los medios en la Argentina, es la única, si no la más fidedigna fuente de todo lo que pasa a más de dos kilómetros alrededor de su redacción. Entonces, Telam tiene un corresponsal en cada ciudad importante del país que hace que circule la información federal. Todo eso no va a tener un reemplazo. No hay nadie que vaya a ocupar ese lugar. No, por eso, alguien lo va a ocupar pero de manera abusiva y concentradora que es el Grupo Clarín que tiene muchas concesiones del Estado y mucho negocio con el Estado. El Estado no solamente favorece al Grupo Clarín, por ejemplo, ampliándole mercado, destruyendo competidores, sino que además le otorga recursos, le otorga negocios, como contaba Ariel. Para más esto es... Nuevos, negocios nuevos. Circo, concentración y silencios. Porque es efectivamente el circo para distraer, es la concentración que vimos hablando y es el silencio que además va a impactar en el resto de los medios. Porque el miedo que va a generar esto en todas las redacciones de todos los medios porque hay entre Telam, los medios públicos, Radio Nacional, la TV pública, los despidos que ya está viendo incluso en medios privados, hay de vuelta lo que Marx llamaba un ejército de reserva de centenares de periodistas sin laburo buscando laburo. Y eso en los medios va a significar más precarización de los periodistas que tienen laburo bajo la amenaza de tengo miles afuera que van a agarrar lo que sea. Y eso va a atentar contra la libertad de expresión de esos periodistas, contra su laburo y sobre todo contra la información que puedan dar. Porque son más apretables los periodistas precarizados. Pienso también en la forma, ¿no? A la medianoche con un operativo policial enorme vallando a la agencia y impidiendo... Bueno, hoy durante todo el día, los dispensaron durante toda la semana, pero impiden el ingreso de los trabajadores a la agencia. ¿Cómo cuaja la palabra libertad con todo esto? ¿Dónde encaja la palabra libertad en un operativo policial? Un domingo a la medianoche para acercar una agencia de noticias. Es un gravísimo ataque a la libertad de expresión y por las dudas hay que decirlo, ¿no? Porque, viste, si no, bueno... Sí, sí, todo, todo. Por las dudas hay que... Y no solo a la libertad de expresión, es un ataque a la sociedad civil en su conjunto. Porque, digo, fue TELAM, el día de mañana puede ser otro organismo del Estado, puede ser una universidad... No, ya vino ocurriendo. Puede ser una empresa que está tomada... Digo, puede ser cualquiera queda sujeto a que el Estado sin ningún tipo de sustento normativo, sin ninguna ley que lo autorice ni nadie que firme una orden, lo cual hace que no haya responsabilidades o que por lo menos se las quiera disimular. Vaya a la policía, te cierre, te ponga unos patrulleros en la puerta. Es muy grave. Pero además creo que también habla de la aceleración de la crisis en la que se encuentra el gobierno. Porque hasta ahora lo que nosotros veíamos es que el modo superáneo era empezar a desfinanciarlo. Lo vimos con universidades, digamos, ¿no? Lo vimos con ciertas agencias del Estado, con organismos, órganos del Estado. La idea era ir calcomiendo, ir vaciando y ir desfinanciando. Y para mí, que hayan sentido que tenían la necesidad de hacer tamaño circo, hacer tamaña demostración de fuerza, tiene que ver con que las cosas se le están complicando. Porque ni siquiera atinó a sacar un decreto por miedo a que se lo judicializaran, ¿no? Ni siquiera presentó un proyecto de ley porque sabe que va a tardar. Entonces necesitas hacer una demostración de fuerza. ¿Y cuándo necesitas hacer una demostración de fuerza? Cuando estás débil. Sí, hay una cosa, Alou, sumando a lo que vos decís. Ahora volvemos sobre el tema de la universidad porque hubo una reunión muy importante el jueves pasado de universidades en la provincia de Buenos Aires donde trazaron un panorama muy crítico, pero crítico nivel cierre de universidades. Ahora volvemos sobre eso. Lo que a mí más me perturba de este proceso que estamos describiendo es la estimulación de los juegos del hambre, de la crueldad de trabajadores con otros trabajadores. Entonces se hizo viral en estas horas un cruce que tuvo una trabajadora de TELAM el viernes a la noche con Hernán Lombardi en el Congreso donde la trabajadora le decía a Lombardi en una situación de mucha emocionalidad porque le acababan de anunciar en la cara de cierre de su fuente de trabajo. Y la trabajadora le decía bueno, pero tienen que discriminar yo no soy de la cámpora no somos todo lo mismo. Esta idea de que hay, por ejemplo, sectores que merecen riflete sanitario y otros no entre los propios trabajadores es uno de los grandes éxitos de la gestión Miley. Del proceso Miley, ni siquiera de la gestión porque esto arrancó en la campaña. O sea, la idea de que hay trabajadores mejores y peores trabajadores que merecen y trabajadores que merecen ser eliminados o suprimidos en la lógica de los juegos del hambre que está imponiendo Miley es para mí lo más cruel de todo este proceso. Porque aparte son trabajadores que se vuelven particularmente crueles con otros trabajadores. Y la respuesta de Lombardi agarra y eleva la crueldad por un millón. Por supuesto, sí, es un inmoral. Pero le contesta ¿pero hubo beneficios? ¿Hubo abusos? No, ¿hubo privilegios? Y ella, que estaba más que dispuesta a seguir con esa retórica dijo sí, sí, entonces fuiste cómplice. Claro. Porque el argumento es están los malos y después está todo el resto que fue cómplice de eso. Y es el mismo relato a nivel nacional. Y es lo mismo que están haciendo con el tema de los medicamentos. Porque ayer también, creo, ayer me muere el fin de semana y una entrevista a Sandra Petovelo con Majul donde Majul le pregunta lo bueno es que estamos obligando a que les pregunten al difundirlos que es básicamente recuerda están dejando sin medicamentos a gente que se va a morir. O sea, gente que tiene cáncer gente que tiene enfermedades incurables medicamentos o que son impagables o que solo los puede comprar el Estado y hace tres meses que no se los dan. ¿Por qué? Con lo mismo. Dijo no, porque hubo alguien que en una licitación encontramos que era irregular. Ponele que es genial. Ponele que es así. Si hoy no le das el medicamento por ejemplo a la chica con la que hablamos hoy que tiene un cáncer de pulmón que cuando no recibe su tratamiento que cuesta 28 millones de pesos cada mes y medio deja de respirar. Deja de respirar. O sea, no sé qué licitación y contrato y corrupción podés poner adelante de que una persona te deje de respirar porque el Estado no le garantiza un derecho. Sí, qué irregularidades. Veamos lo que lo que explica Peto Velo. Tenemos el tape. Porque realmente es muy duro escucharlo. Lo de los medicamentos oncológicos es... Lo del DATSE, ¿no? Sí. La dirección de asistencia especial o para... Para situaciones especiales. Para situaciones especiales que pasó de desarrollo social al Ministerio de Salud por tu decisión después de lo que vos viste. Es que en realidad inicialmente estaba en salud y no se sabe muy bien por qué pasó al ex desarrollo social porque en realidad para poder comprar los medicamentos se necesitaba una autorización de salud. O sea, era una vuelta un poco extraña, ¿no? Y además hay medicamentos oncológicos y prótesis que resultan difíciles de encontrar y de... Claro. El circuito es si, por ejemplo, no se consigue uno de estos medicamentos en Provincia de Buenos Aires pasa Nación, si Nación no lo puede conseguir pasa este organismo específico para eso. El tema es que las compras se hacían de una manera absolutamente irregular con procesos administrativos que no están contemplados lícitamente, ¿no? Tres, cuatro o cinco laboratorios por mail hacían las cotizaciones bueno, todo un proceso irregular en el cual no se puede controlar si hay alguien en el medio que se está quedando con algo que no le pertenece, ¿no? Ni siquiera hay una denuncia. No. Es la posibilidad, lo cual me parece bien que si existe la posibilidad uno investigue, pero suspender algo cuando ni siquiera hay un dato concreto de... Ella lo que denuncia es un sistema irregular que no se puede controlar. Bueno, perfecto. Vas a controlarlo, pero mientras tanto si ni siquiera sabemos si algo funcionó mal... Y si hubiera una denuncia mientras se investiga y se aparta la persona o las personas denunciadas nunca podés interrumpir el tratamiento de quienes reciben esto que de ninguna manera son los culpables. Es la misma excusa que con los comedores populares. Como hubo irregularidades, bueno, dejamos de mandar comida. Hace tres meses que nos mandaron un paquete de fideos a los comedores. No es casual que durante todo el discurso machacoso es la idea de la casta y su plan anticasta. La idea... Porque ahí tiene un punto, mi ley. Vamos a ser buenos entre nosotros. Ahí tiene un punto. Hay muchas personas que consideran con razones fundadas que el sistema político tiene, entre comillas, privilegios, tiene beneficios por pertenecer que la mayoría de los mortales no tienen. Y en muchos casos efectivamente hubo un abuso de esas posiciones de poder. Entonces, porque nosotros también las contamos, ¿no? Y es transversal a los gobiernos, ha ocurrido de, para tomar un punto de referencia de la dictadura para acá, con todos los gobiernos han tenido situaciones de abuso de posiciones de poder en todos los partidos políticos. Entonces, ¿qué es lo que pretende mi ley? Y lo hizo claramente el viernes. Ponerse en frente del sistema político. Es decir, asociarse a todos aquellos que se consideran víctimas del sistema político, sin distinción de partidos. Después vienen todas las contradicciones y todas las mentiras que le conocemos. Se dice opuesto al sistema político, después los convoca, forma parte de un dispositivo político. El que lo orienta hoy, el que lo baliza, es el expresidente Macri, que forma parte del mismo sistema político y uno de los grandes beneficiarios de los abusos de poder, él y su familia desde el comienzo de los tiempos. Es decir, está lleno de mentiras la narrativa, el relato. El tema es que conecta con lo que cree mucha gente. Pero el tema es también que hace el resto del sistema político. Exactamente. Para desmontar eso. Hay que desmontarlo eso. Que ahora supongo que charlaremos de qué hizo mi ley el viernes. Pero una de las cosas que yo creo que hizo, porque coinciden, es intentar que los gobernadores no le frenen el DNU. Absolutamente. Fue buscar tiempo. Fue buscar tiempo. DNU que está hoy en el Congreso y que se tiene que tratar. ¿Por qué traigo esto? Cada día que está vigente del DNU, que está vigente desde el 21 de diciembre, o sea, dos meses y medio casi, es un día que el país empeora. Porque todo el DNU está pensado para destrozar el país. ¿Con decisiones materiales lo que tiene que alquilar, por ejemplo? Bueno, entonces yo quiero ver hoy, quiero ver hoy a todos los diputados y senadores que se quejen por el cierre de TELAM, explicar que el cierre de TELAM está justificado por ese DNU. porque TELAM no se puede cerrar sin participación del Congreso por la ley 20705 que es la ley de sociedades del Estado. Esa ley está derogada por el DNU. Claro. Entonces, y eso está vigente. Entonces, no hay forma de que se discuta esto sin hablar en serio y decir, chicos, no hay forma de que negocien con mi ley nada de acá al 25 de mayo mientras ese DNU siga vigente. Porque este es un capítulo. Derogó todo el sistema de funcionamiento de las sociedades del Estado. Por ejemplo, que para disolverlas tengan que pasar por el Congreso. Hoy mi ley puede disolvertelas sin pasar por el Congreso. Legalmente puede hacerlo. Se lo permite el de... Bueno, pero aún así tendría que haber publicado un decreto. Es discutible. No quiero entrar en la ley. Quiero entrar en la política. Pero uno se pregunta ¿por qué no lo hizo? ¿Entendés? Sí. Hay veces que no entiendo por qué actúan como si fueran ladrones en el medio de la noche. Porque cuando hacen estas cosas y ahí digo, están más interesados en el efecto también. Sí, sí, sí. En realmente cerrarte... Y digo, con esto no estoy incentivando a que hagan las cosas. Pero es que hay que hablar de todo el de Neucioy que era otro de los temas que teníamos para charlar. Está el nuevo informe de CAME. Volvió a caer la compra de medicamentos. Volvió a caer la compra de alimentos. Eso también está en el DNU. Sí, pero antes de irnos al golpe de efecto, Ari. Dato muy importante también lo vimos ratificado el viernes. La figura más importante del gobierno es un aprendiz de publicista. O sea, todo es un aprendiz de publicista que es la materia gris del gobierno. Lo cual habla mal de todos nosotros. No habla bien del gobierno. Yo creo que no sienten que tienen espalda real para tomar las medidas concretas y hacen esto. Yo lo que quiero decir es la calificación de aprendiz de publicista es lo que le cabe porque era un aprendiz dentro del universo de Durán Barba y hacía publicidad. Lo que habla mal de todos nosotros, no particularmente mal de Santiago Caputo. Habla mal de nosotros porque nosotros no hemos podido construir más que esto como país. Hemos construido a un Milley como presidente que es una persona cruel, un megalómano, un... Bueno, como dice Ari, no vamos a entrar en mayores consideraciones psicoanalíticas, pero es eso y su principal asesor es un aprendiz de publicista. Entonces, lo hemos logrado nosotros como sociedad. Miremosnos un poquito y empecemos a exigirnos una mejora en nuestra oferta, en nuestra oferta digo también como colectivo nacional popular progresista, colectivo que evidentemente también está experimentando las consecuencias de su fracaso.